En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Santo Evangelio que acabamos de escuchar, nos relata un encuentro en una pequeña aldea en las montañas de Judea. Podemos ver, en primer lugar, el encuentro de dos mujeres, María e Isabel. Las dos están llenas de Dios, las dos están en embarazo y comparten lo más íntimo que sienten en su corazón. Las madres, cuando portan la vida, son siempre mujeres bendecidas por Dios y son una bendición para la humanidad. Por eso, María, al llegar a la casa de Zacarías, le transmite a Isabel la paz, la alegría, la salvación, la vida de Dios que está en ella. Y a la vez, Isabel se llena de gozo, comprende el plan que Dios realiza y ella misma se compromete con todo lo que María vive y por María empieza a vivir la humanidad. Pero detrás de este primer encuentro, nosotros descubrimos otro, el encuentro del Bautista y de Jesús, que todavía no han nacido. Están en el vientre de la madre. Juan Bautista, que después, como lo hemos recordado, en los domingos pasados, recorrerá las orillas del Jordán, anunciando la venida del Mesías e invitando a que se preparen los caminos del Señor. Y el Señor, que está entrando en el mundo, como lo ha descrito la carta a los hebreos, diciendo, Padre, ya no te satisfacen los sacrificios de toros y de machos cabríos. Me has dado un cuerpo. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Es el Hijo de Dios que viene a realizar el proyecto de Dios, a cumplir sólo lo que Dios quiere, a hacer posible en el mundo lo que siempre Dios ha soñado para la humanidad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video.